¡Hola, hola potigails! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Por fin estamos a finales del mes de marzo y como cada final de mes, hoy toca vídeo de lo mejor y lo peor de este mes. Además, he tenido muchísima suerte porque solamente hay una cosa que este mes no me ha gustado. Todo lo demás que os tengo que enseñar en el vídeo me ha encantado. Así que voy a empezar por eso que no me ha gustado, que es esta máscara de pestañas de la marca Isadora. Se llama Volume & Cool. Me tocó en un sorteo del blog Mis Potingadas y Más. Desde aquí, le mando un beso enorme a Rocío, que es encantadora y la verdad es que todo el regalo que había en el sorteo me encantó. Pero esta máscara de pestañas me ha decepcionado bastante. Es una máscara de pestañas que en el mercado tiene un precio aproximado de unos 15-20 euros, por ahí ronda. Y para el precio que tiene, no creo que los valga para nada. Lo que es el cupillón sí que me ha gustado bastante, porque es un cupillón muy largo y muy curvado, que la verdad es que ayuda a que llegue completamente tanto a las pestañas iniciales como a las del final. En ese sentido sí que me ha gustado. Me gusta también la curvatura que dejan las pestañas, pero no me han gustado dos cosas. No me ha gustado que no alarga las pestañas y tampoco me ha gustado que no da para nada nada de volumen. O sea, la máscara se llama Volume & Curl, pero os aseguro que volumen. Y ahora sí que voy a pasar a enseñaros todas las cosas que sí que me han gustado de este mes de marzo. Y lo primero que os voy a enseñar son estos discos desmaquillantes de la marca Bonté. La marca Bonté la podéis encontrar en Clarel y en supermercados Día. Y son unos discos desmaquillantes que me han encantado. Vienen impregnados de aloe vera, son para ojos y sirven tanto para maquillaje normal como para maquillaje waterproof. Huelen increíblemente bien, huelen alucinante, me encantan y vienen 60 discos. Su precio es 1,80€ y por el precio que tienen están super bien. Un poco subí al canal un vídeo con todos los coloretes que yo tengo de slip. Si os interesa ver el vídeo os lo voy a dejar por aquí para que lo podáis ver. En ese vídeo os enseñé todos los coloretes que yo tenía hasta ese momento, pero justo después de grabar el vídeo volví a caer con otro trío de coloretes de la marca. En este caso compré este trío de coloretes que se llama Sugar. La verdad es que no son tonos demasiado primaverales, sino que son tonos más bien otoñales. Pero hacía mucho tiempo que tenía ganas de esta paleta, le tenía muchísimas ganas. Y la última vez que fui a Primor la compré y la verdad es que me encanta. Y desde luego no puedo deciros otra cosa que recomendarosla. Esta y todas, todas las de slip y todos los coloretes de slip. Seguimos con coloretes y otros coloretes que han sido también mis favoritos y que son mis favoritos del mundo mundial por encima de los de slip y por encima de todos los coloretes que existen. Son los coloretes de The Balm, los Instain. Y este mes me compré estos dos, concretamente son el tono Toil y el tono Argyle. Estos dos ya los tenía de antes, pero es que me encantan todos los coloretes que tengo de The Balm. Los adoro. Y concretamente los dos tonos que tengo de este mes, tanto el Toil como el Argyle, me encantan. Son los dos preciosos. Os voy a dejar una imagen para que los veáis los dos. Como podéis ver, el tono Toil es un tono rosa, coral, tirando a rojizo. Es absolutamente precioso. Son coloretes súper, súper, súper pigmentados. Además tienen una formulación buenísima. No tienen talco, son libres de parabenos. Para la piel son muy buenos. No tienen siliconas tampoco. Bueno, mentira. Sí que tienen siliconas, pero muy poca cantidad. Y ahí estáis viendo también el tono Argyle. Es un tono rosa palo muy bonito, muy bonito. Los dos son mates. Todos los coloretes Einstein son mates y son una preciosidad. Bueno, chicas, pues si pensabais que había terminado ya de hablar del tema de coloretes, pues va a ser que no, porque todavía he comprado un colorete más. Sí, ya lo sé. No me pegáis. Ya sé que he pecado muchísimo en coloretes. Pero es que me encantan, son mi debilidad. Y este no se podía, no lo podía dejar ahí en la estantería. Tenía que ser mío. Y es el colorete de la nueva colección de Essence Wake Up Spring. O sea, en cuanto lo veis, ya veis que, ¿por qué lo compré? O sea, es que tenía que ser mío. Es que es tan bonito. Mirad, es un colorete en color melocotón. Completamente satinado. El que llevo puesto hoy, por si no lo habíais notado. Por si no lo habíais notado antes. Es el que llevo puesto. Me encanta. Es precioso. Es súper pigmentado. Pigmenta súper bien. Y además, en la parte posterior, tenemos un espejito. Por si lo queremos llevar en el bolso o lo que sea. O sea, es que me encanta este colorete. Vale 3,80€. Y por el precio que tenía, es que me lo tenía que llevar. El siguiente producto que os voy a hablar. Tenía muchísimas ganas de que saliera a la venta. Lo vi en fotos hace un par de meses. Y desde que lo vi, sabía que iba a ser mío. Que lo iba a comprar sí o sí. Es el nuevo iluminador de Catrice. Se llama High Glow. Lo tenéis disponible en el lineal fijo. Es un iluminador que, como podéis ver. Es un tono champán súper, súper bonito. Es súper bonito. Es satinado. Es un iluminador cogido al horno. Son 8 gramos de producto. Vale 5,60€. Y por el precio que tiene, es que es maravilloso. Pero ya no solo por el precio que tiene. El año pasado, compré otro iluminador de Catrice. En este caso de una edición limitada. De la colección Lumination. Este de aquí que os estoy enseñando. Es veteado, precioso. Es que es otra preciosidad. Este en este caso contenía 9 gramos. Y también valía 5 con algo. Pero desde que compré este. Que me encantó tanto. Se convirtió en mi iluminador favorito. Que en cuanto supe que Catrice iba a sacar un nuevo iluminador a la venta. Es que sabía que lo tenía que comprar sí o sí. Porque me encantan. O sea, es que ya no por el precio que tienen. Que son 5 euros con poco. Es que son mis iluminadores favoritos. De todos los que tengo. O sea, tengo iluminadores mucho más caros que este. Y no me parecen mejor. Lo siguiente que os voy a enseñar. Es una paleta de sombras. Que ya os sorteé en el blog el año pasado. Pero yo me quedé con las ganas de tenerla. Porque cuando la vi en directo me pareció tan bonita. Que en ese momento pensé que no la necesitaba. Pero hace poquito me pasé por Primor. Y solamente quedaba una en el stand. Y por el precio que tenía pensé. Me la voy a llevar. No sea que no saquen más o lo que sea. Y la quiero tener. Es la paleta Pink Fist de I Heart Makeup. Es que es alucinantemente preciosa. Su packaging ya es precioso. En color rosa. Es que es súper bonita. Pero es que las 16 sombras que tiene. Son todas súper pigmentadas. No son para nada polvorientas. Me gustan mucho como se trabajan. Me encanta hacer looks con esta paleta. Quedan súper bonitos. Y como veis tiene desde tonos rosas. Hasta tonos azules, marrones, etc. Tenemos mucho juego con ella. Sobre todo para hacer looks para todos los días. Me encanta. Me parece una paleta que ya os digo. Para el uso diario con el precio que tiene. Es que es preciosa. Viene con un espejo enorme. El año pasado también compré otra paleta de la misma colección. Que es la Naked. Que en vez de ser rosa por fuera. Es chocolate blanco. Y también tiene unas sombras increíbles. Todas son súper pigmentadas. Y me encantó. Y esta no se queda para nada atrás. Lo siguiente que os voy a enseñar. Es un pincel que también compré en Primor. De la marca Real Techniques. Es el pincel para labios. Que tiene la marca. Y se ha convertido en mi pincel de labios favorito. Viene con una tapita. Lo cual va genial. Para que no manchemos cualquier cosa de labial. Viene además con una tapa que protege el pincel. Y además el pincel es súper finito. Alargado. Y acabado más o menos en punta. No acaba en punta del todo. Lo cual me gusta. Porque me parece más sencillo. A la hora de aplicar labial. Me encantó el pincel. Me encanta el formato que tiene. Me encanta el diseño. Porque es súper cómodo. Para poder llevar en el bolso. O donde queramos. Sin manchar nada. Y me costó 7 euros con 90. Me parece. Pero por el precio que tiene. Relación calidad-precio. Se ha convertido sin duda alguna. En mi pincel de labios favorito. Y ya casi estamos terminando. Lo siguiente que os voy a enseñar. Es esta preciosísima brocha. Es que es súper bonita. Es de la nueva colección de Essence. Es para esta primavera. Que se llama Spring. En la brocha pone Wake Up. O despiértate. El mango es de plástico. Lo digo por si alguna puede pensar que es de metal. No. Es de plástico. Tiene un pelo súper súper suave. Es completamente plana. Como podéis ver. Y aunque la marca nos diga que es para aplicar colorete. A mi para lo que me ha encantado. Es para aplicar iluminador. Es que me encanta para aplicar iluminador. Es súper súper suave. No pierde ni un pelo. Y costaba 3 euros con algo. Y por el precio que tiene. Es que es estupenda. Me encanta. Es preciosa. Os la recomiendo. Y si la encontráis compradla. Porque es que es súper bonita. Y por último. Lo último que os voy a enseñar. Es una falsificación que compré en Aliexpress. Así que no voy a dar nombres de marcas ni nada. Tenéis una foto en mi Instagram. De todas maneras. Deciros que llevaba bastante tiempo que necesitaba pinceles para ojos. Y como ya tengo una manta de brochas. Pero la utilizo para maquillar a otras personas. No la utilizo para mí. Necesitaba pinceles para mí. Entonces no quería invertir tanto dinero como he invertido en mi manta de brochas. Y encontré estos 12 pinceles en Aliexpress por 18 euros con algo. Vienen en este precioso estuche. Que es una monería. La calidad es excelente. Y las brochas son estas. Os las enseño así un poco de lejos. Pero es que ya os digo que no quiero enseñar marcas ni nada. Como os digo. Vienen 12 brochas para ojos. Son todas increíbles. No pinchan. Son súper suaves. Se lavan increíble. No pierden pelo. Me ha encantado la calidad. Son brutales. De verdad os lo digo. Están muy bien cortadas. Es que todo lo que os puedo decir de ellas. Es buenísimo. No me arrepiento de nada. De haberlas comprado. Porque por el precio que tienen. Es que me han salido súper bien. Es que ya sí que os había dicho que era el último producto que os enseñaba. Pero es que se me había olvidado uno. Que no quiero dejar fuera de este favoritos de este mes. Es este acondicionador de 3M. Hidratación intensa. Contiene vitamina E. Y es casi un litro de producto. Lo compré en Eroski. Porque tenía una oferta 2x1 o algo así. Me salió una segunda unidad como a un euro con algo. Así que me salió súper bien de precio. Pero además es que es mi acondicionador favorito de todos los que he usado nunca. Siempre que no uso este acondicionador. Yo siempre utilizo mascarilla igualmente. Pero siempre que no uso este acondicionador y uso otro. Aunque luego use mascarilla. El pelo no se me queda tan suave ni para nada tan hidratado. La misma mascarilla de la misma gama de 3M también me encanta. Pero es que el acondicionador igual. Me encanta esta línea de 3M. Tanto el acondicionador como la mascarilla. Son una pasada. Siempre que los uso yo tengo el pelo bastante encrespado. Y siempre que los uso me dejan el pelo increíble. Súper suave. Me dura limpio durante varios días. Es que es una pasada esta línea. Y os la quería recomendar. Porque es que siempre que la uso es que lo noto un montón. Así que probadla si tenéis el cabello encrespado como yo. Porque os va a encantar. Sobre todo también si tenéis el cabello seco o las puntas secas. Os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y antes de irme no puedo irme sin deciros que en Primor tenéis rebajada la marca de Balm. A más del 50%. Los coloretes Instain están a casi 10€. Cuando normalmente valen unos 18€. También he visto que tienen la paleta How About The Mappers. Que yo la compré el año pasado y creo que me costó 25€. La tienen por 15€ o 16€. También tenéis labiales de la marca. Tenéis sombras de ojos individuales. Bueno, pasaros por Primor. Hay algunos Primor que sé que ya se ha agotado. Pero hay otros que todavía quedan muchísimas unidades. Y no lo dudéis, sobre todo si encontráis los coloretes Instain. Porque por 10€, o sea, si yo ya pago 18€ encantada por ellos. Por 10€ son todo un chollo para la increíble calidad que tienen. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis manita hacia arriba si os ha gustado. No os olvidéis suscribiros al canal. Ya sabéis que me hace muchísima ilusión que os suscribáis. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.